¿Qué es el ovejero alemán? El ovejero alemán lo que tiene es que es una materia prima extraordinaria, es un virtuoso. En primer lugar, el ovejero alemán no precisa cuidados especiales. Nosotros decimos que es rústico. O sea, con sus vacunas anuales, con el pelo bien cepillado, con algún baño cuando hace calor, con facilidad se mantiene bien, en buen estado, y está completamente cómodo con la familia humana. Es un perro que, bien manejado y de buen origen, es completamente sociable. Y sobre todo, sobre todo en los momentos que vive nuestra sociedad, momentos difíciles en cuanto a seguridad, el perro ovejero alemán es un excelente guardián natural.